Te miro y me das la espalda Total, ¿qué te puede importar? Lo que puede estar pensando Si lo que quisiste ya lo lograste tomar Te hablo y no me contestas Te apuras, te quieres marchar Tan solo yo fui un gusto Que en esta noche tú te quisiste dar Si para ti esto es un juego Yo me retiro, no quiero seguir Mi apuesta era quererte La tuya solo mentir Pero algún día encontrarás Alguien que sea como tú Una sin alma, sin cariño Y sin ninguna virtud De la que te enamorarás Y ni cuenta te darás Que contigo también ha de jugar Y ese día sentirás Lo que es la soledad Del que nunca ha querido Mi amado de verdad Y así ella sin piedad Con tu misma moneda Te pagará Te pagará Si para ti esto es un juego Yo me retiro, no quiero seguir Mi apuesta era quererte Mi apuesta era quererte La tuya solo mentir Pero algún día encontrarás Alguien que sea como tú Una sin alma, sin cariño Y sin ninguna virtud Y sin ninguna virtud De la que te enamorarás Y ni cuenta te darás Que contigo también ha de jugar Y ese día sentirás Lo que es la soledad Del que nunca ha querido Mi amado de verdad Y así ella sin piedad Y así ella sin piedad Con tu misma moneda Te pagará Pero algún día encontrarás Alguien que sea como tú Una sin alma, sin cariño Y sin ninguna virtud De la que te enamorarás Y ni cuenta te darás Que contigo también ha de jugar Y este día sentirás Lo que es la soledad Si, esta vez yo te digo que sí Y no sé Porque siempre te he dicho que no Pero al fin De una vez he tenido coraje Y te digo que sí Con los ojos tan llenos de amor Esta vez Yo comprendo que todo es mejor Nunca más Y daré que el amor que buscaba Tan solo eres tú Con tus ojos color mar azul Solo tú ¿Qué amor es este amor tan loco tú? Solo tú Mil vueletas me da el mundo al verte a ti Solo tú Un verdadero amor tendremos sí Solo tú Solo tú Haremos un camino Seremos más que amigos Y hoy me entrego a ti Confiada Y me siento tan amada Sí Esta vez yo te digo que sí Y no sé Porque siempre te he dicho que no Pero al fin De una vez he tenido coraje Y te digo que sí Solo tú Solo tú ¿Qué amor es este amor tan loco tú? Solo tú Mil vueletas me da el mundo al verte a ti Solo tú Un verdadero amor tendremos sí Solo tú Solo tú Un verdadero amor tendremos sí Solo tú Haremos un camino Seremos más que amigos Y hoy me entrego a ti Confiada Y me siento tan amada Solo tú ¿Qué amor es este amor tan loco tú? ¿Qué amor es este amor tan loco tú? Solo tú Mil vueltas me da el mundo al verte a ti Solo tú Haremos un camino Seremos más que amigos Y hoy me entrego a ti Confiada Y pensado Que empezó como un juego Tú eras mi compañero El de la banca El de la banca de atrás Y pensado Que te decía las cosas Que a ti te molestaban Pero querías escuchar Y escribí En mi banca Tu nombre Y hoy tú eres el hombre Con el que vivo yo Más no entiendo Porque al llegar del trabajo Me recuerdas tantas cosas Dime qué sucedió ¿Vas a ser papá? Voy a ser mamá Solo Dios dirá ¿Qué será, será? Ven, abrázame Que quiero gritar Es que te quiero tanto Vas a ser papá Vas a ser papá Y los meses Así fueron pasando Te ibas enamorando Te ibas enamorando Ahora entiendo Ahora entiendo Por qué al llegar del trabajo Me decías tantas cosas Por lo que sucedió Vas a ser papá Voy a ser mamá Solo Dios dirá ¿Qué será, será? Ven, abrázame Que quiero gritar Es que te quiero tanto Vas a ser papá ¿Sabes? Si es varón Le pondremos Miguel Ah, no Si es hombre Le pondremos como mi papá Pero si es mujer Le pondremos María Ah, no Si es mujer Le pondremos como mi mamá Ha, ha, ha 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 Amar Entre el tiempo a pesar En las buenas y en las malas Yo pondré todas mis ganas Y a tu lado estaré En las buenas y en las malas Vengan duras o livianas Como siempre te amaré En las buenas y en las malas Siempre habrá algún mañana Si tú quieres de verdad Y verás que después de la tormenta El amor es el que cuenta Y lo demás olvidarás Amar es comprender Algo fracaso Es no ahogarse en un vaso Así no más Lo demás es luchar Si sopla el viento encontrará Y acerca de las sombras Nazca la claridad En las buenas y en las malas Yo pondré todas mis ganas Y a tu lado estaré En las buenas y en las malas Vengan duras o livianas Como siempre te amaré En las buenas y en las malas Siempre habrá algún mañana Siempre habrá algún mañana Si tú quieres de verdad Y verás Y verás Que después de la tormenta El amor es el que cuenta Y lo demás olvidarás En las buenas y en las malas Yo pondré todas mis ganas Y a tu lado estaré En las buenas y en las malas Vengan duras o livianas Como siempre te amaré Estoy cansada de que tantas cosas Que hasta ayer fueron tan hermosas Hoy no las pueda yo sentir Y así no quiero Más vivir Estoy cansada de mis aventuras Que más de una noche nunca duras Estoy cansada de fingir amor Y que no tenga ningún valor Estoy cansada porque yo he sabido Lo que es amar y lo que es ser querida Y no puedo más Estúpido Estúpido Estoy haciendo mal Este no es el camino Así ya no sigo Así ya no sigo Quiero volver a amar Estúpido Estúpido Estoy haciendo mal Este no es el camino Este no es el camino Así ya no sigo Quiero volver a amar Estúpido 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 Estoy haciendo mal Este no es el camino Así ya no sigo Quiero volver a amar Estúpido 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 Estoy haciendo mal Estúpido 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 Antiguo para llorar, pues se agrande en mi pecho la soledad Yo te quiero, te quiero y nada es igual a los días de nuestro ayer Y si quisieras volver acá, yo tendría tanto amor para comenzar Y robarle a la vida un sueño más por los días de nuestro ayer Amor, me quedo llorando, porque yo te quise tanto Querido amor, un poco riendo, un poco llorando Yo recuerdo los días de ayer Yo recuerdo los días de ayer Yo recuerdo los días de ayer Amor, me quedo llorando, porque yo te quise tanto Querido amor, un poco riendo, un poco llorando Yo recuerdo los días de ayer Amor, es dulce el olvido Después de amar como niños Querido amor, tú sabes le tengo Tuyo miedo al silencio Recordando los días de ayer Na 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 na, na na na, na na na, na na na, na 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 Recordando los días de ayer No, 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 no Ella ocupa un lugar en la mesa, muy seria y callada Le preguntan qué es lo que le pasa, y contesta que nada Ella guarda un secreto de amor, muy adentro de su corazón Ella sabe que todo ha cambiado, se siente mujer, porque ayer la han amado Y su madre pregunta si acaso, enferma, se siente Que tiene un dolor de cabeza, llorando le miente Ella guarda un secreto de amor, muy adentro de su corazón Al amor recién lo ha conocido, y de tanto pensar, casi no ha dormido Ella guarda un secreto de amor, muy adentro de su corazón Ella ora, no tiene más dudas, se siente segura de haber dado su amor Ella ocupa un lugar en la mesa, contenta y callada Ella ocupa un lugar en la mesa, contenta y callada Ella guarda un secreto de amor, muy adentro de su corazón Ella guarda un secreto de amor, muy adentro de su corazón Y de tanto pensar, moyens, callada Pero tu corazón, llorando la mesa, contenta y callada Cuanto más te quiero, menos te tengo Cuanto más te busco, menos te encuentro Si te doy ternura, tú me pides fuego Si te doy palabras, tú quieres silencio Si te digo blanco, tú me dices negro Si te digo toma, me contestas tengo Si te doy caricias, tú me pides besos Si te entrego el alma, tú quieres mi cuerpo Pero por qué será que si te digo adiós, me marcho para siempre Y entonces tú vienes corriendo a buscar, mejor me va a perder, mejor me va a perder Pero por qué será que en el amor se quiere lo que no se tiene Si te tomas el tiempo pa' mi sentimiento, yo me digo blanco, tú me dices negro Cuando quiero calma, tú me das tormento Cuando tengo prisa, a ti te sobra el tiempo Y seguimos siempre en un mismo juego Cuanto más ganamos, mucho más perdemos Pero por qué será que si te digo adiós, me marcho para siempre Entonces tú vienes corriendo a buscar, mejor me va a perder, mejor me va a perder Pero por qué será que en el amor se quiere lo que no se tiene Si te tomas el tiempo pa' mi sentimiento, me tomas el tiempo pa' mi sentimiento, yo te digo blanco, tú me dices negro Pero por qué será que si te digo adiós, me marcho para siempre Entonces tú vienes corriendo a buscar, mejor me va a perder, mejor me va a perder Pero por qué será que en el amor se quiere lo que no se tiene No tomas el tiempo pa' mi sentimiento, yo te digo blanco, tú me dices negro Juramos amarnos Sí Y protegernos Sí Yo quiero todo con él, todo con él, todo con él Todo con él Todo empezó, o mejor dicho empezó a terminar Aquella tarde que me sorprendió Su mirada escapando de mí, rehuyendo decir Titubeando que somos, que sientes por mí, que soy para ti ¿Qué vas a hacer? Vamos amarnos Sí Vamos amarnos Vamos amarnos Sí Vamos amarnos Sí Sin él, yo quiero todo con él, todo con él, todo con él, todo con él Estoy sin él, o mejor dicho empecé a estar sin él, sale con otro, no duermo con él Le dirá lo que me dijo a mí, otra vez repetir, las promesas no olvidan, palabras al fin Que fui para ti, que lo hice bien Juramos amarnos, sí y mintió Y protegernos, sí y mintió Y respetarnos, sí y no cumplió No quiero nada con él, nada con él, nada con él Nada con él Amaneció Y alguien distinto a mi vida llegó Viví a la vuelta, salí con él Su mirada no escapa de mí, no me dice nada, no promete nada, pero creo que es sincero y otra vez quiero Vamos amarnos, sí, yo no te quiero, sí, yo quiero todo con él, todo con él, todo con él, todo con él, todo con él Sí, yo no te quiero, sí, yo quiero todo con él, todo con él, todo con él, todo con él Siento de vez en cuando un vacío en mi ser Y aunque lo quiero no lo puedo contener Y es que te siento y siento mucho lo que ya no puedo ser No volveré a sentir tus manos en mi piel Cuanto lo siento Siento que ni siquiera un día pude resistir Por eso yo me tuve que alejar de ti Cuanto lo siento Siento que la distancia puede ser gran compañera Se esfuma el tiempo de las manos como arena Cuando tú miras hacia atrás nada te queda Siento que otra persona esté sentada en mi lugar Probablemente junto a ti envejecerá Y eso lo siento Siento que ni siquiera un día pude resistir Por eso yo me tuve que alejar de ti Cuanto lo siento Siento que la distancia puede ser gran compañera Se esfuma el tiempo de las manos como arena Cuando tú miras hacia atrás nada te queda ¡Oh, oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Siento que ni siquiera un día pude resistir Por eso yo me tuve que alejar de ti Y eso lo siento Oh, 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 oh Siento que la distancia puede ser gran compañera abrázame le pedí la noche aún no llegó es nuestro tiempo de amar sin nada que reprochar ella sospecha este amor prohibido que no se puede ignorar me llena de placer pero no puedo evitar al mismo tiempo el pensar que nos engaña a las dos amor amor infiel el que más amas sufre más a quien quiere de las dos soy solo un juego ocasional amor amor infiel de a ratos está conmigo pero ya sé que no es mío es en mi vida el momento que más me siento mujer después de amarme sin prejuicio se disfraza de señor y vuelve allá me llena de placer pero no puedo evitar al mismo tiempo el pensar que nos engaña a las dos amor amor infiel el que más ama sufre más el que más ama sufre más el que más ama sufre más a quien quiere de las dos soy solo un juego ocasional amor amor infiel amor infiel me llena de placer pero no puedo evitar al mismo tiempo el pensar que nos engaña a las dos amor 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 infiel el que más ama sufre más el que más ama sufre más ¿a quién quiere de las dos? Soy solo un juego ocasionado Me llena de placer Pero no puedo quitar ¿Qué crees que yo estoy pensando? Hoy que de amor tú me estás hablando En cuando mucho te buscaba Y tú me ignorabas, tú me ignorabas Hacer mil cosas no importaba Con tal que tú en mí te fijaras Mas nunca nada conseguía Y yo sufría, y yo sufría No te vuelvo rico Amor, amor Así es el corazón Amor, amor Cuando yo te quería Para ti no existía No te vuelvo rico Amor, amor Así es el corazón Amor, amor De nada me arrepiento Y no creerás que miento Si hoy te digo que no Ya sé que tú, tú sabías Que me gustabas Que te quería Por vanidad Por vanidad Ni me mirabas Y yo lloraba Y yo lloraba Más sabes lo que ha pasado Hoy que de amor Hoy que de mí te has enamorado Que ahora ya no me interesas Así que búscate otra presa No te vuelvo rico Amor, amor Así es el corazón Amor, amor Cuando yo te quería Para ti no existía No te vuelvo rico Amor, amor Así es el corazón Amor, amor De nada me arrepiento Y no creerás que miento Si hoy te digo que no No te vuelvo rico No te vuelvo rico Amor, amor Así es el corazón Amor, amor Cuando yo te quería Para ti no existía No te vuelvo rico Amor, amor Así es el corazón Amor, amor De nada me arrepiento Esperaba verte venir Junto con la primavera Casi ya no puedo dormir De pensar que no me quieras Porque estoy tan triste En mi amor Que aquella flor Y tu voz Ahora entiendo Las dejaste para el recuerdo Aquella flor guarde El diario de los dos Tu voz Tu voz la llevaré Aquí en mi corazón Y dime amor ¿Por qué no vienes? Ya han pasado dos diciembre Tú sabes que siempre te amaré Solo a ti Y yo te voy a ir Aquella flor guarde Y yo te voy a ir 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 Solo a ti Solo a ti Esperaba verte venir Junto con la primavera Casi ya no puedo dormir De pensar que no me quieras Porque estoy tan triste Mi amor Que aquella flor Y tu voz Ahora entiendo Las dejaste para el recuerdo Aquella flor guarde Aquella flor guarde El diario de los dos Tu voz la llevaré Aquí en mi corazón Y dime amor ¿Por qué no vienes? Ya han pasado dos diciembre Tú sabes que siempre te amaré Solo a ti Solo a ti Aquella flor guarde El diario de los dos Tu voz la llevaré Aquí en mi corazón Y dime amor Eres tú mi dulce amigo El que muchas sueñan tener Compartimos tantas cosas Todos los juegos de la niñez Festejamos cumpleaños Y empezamos a crecer Tú escuchabas mis problemas Los sabías comprender Querido amigo Nada puedo reprochar De que pueblo no es tu era amistad Querido amigo Es la culpa solo mía Por sentir por ti algo más Querido amigo Querido amigo Hoy debemos separarnos No soporto el dolor De ver que otra hay en tu vida Y comprender mi dulce amigo Que de ti Que de ti me enamoré Cuando salía del colegio Una tarde Yo te vi Quise darte una sorpresa Y a tu lado Yo corrí Más con una chica Tú estabas Alguien que no distinguí Cuando vi que la besabas Como tonta Yo huí Querido amigo Nada puedo reprochar De que pueblo no es tu era amistad Querido amigo Es la culpa solo mía Por sentir por ti algo más Querido amigo Hoy debemos separarnos No soporto el dolor De ver que otra hay en tu vida Y comprender mi dulce amigo Que de ti me enamoré Querido amigo Nada puedo reprochar De que pueblo no es tu era amistad Querido amigo No es la culpa solo mía Por sentir por ti algo más Te tengo la casa cerrada Desde la calle hasta el interior Para que no pueda entrar Ni tu aroma Y ni el sonido De tu voz Y si llegara a entrar ¿Qué pasaría? Mi vida entera Se destrozaría Pues aunque trato Cerrar cada puerta No puedo cerrar La de mi corazón Dímelo 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 Por favor Lo que lograste Al causarme dolor Dímelo Dímelo Por favor ¿Por qué fingiste Al hacerme el amor? Si solo hacerte feliz Yo quería ¿Tú que ganaste con tanta mentira? Dímelo 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 Por favor Dímelo 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 Aunque quede rota la del corazón Y si llegara a entrar, ¿qué pasaría? Mi vida entera se destrozaría Pues aunque trato de cerrar cada puerta No puedo cerrar la de mi corazón Dímelo, dímelo, por favor Lo que lograste al causarme dolor Dímelo, dímelo, por favor ¿Por qué fingiste al hacerme el amor? Si solo hacerte feliz yo quería Tú que ganaste con tanta mentira Dímelo, dímelo, por favor Lo que lograste al causarme dolor Dímelo, dímelo, por favor ¿Por qué fingiste al hacerme el amor? Si solo hacerte feliz yo quería Lo que lograste con tanta mentira Hoy trataré de cerrar cada puerta Aunque quede rota la venga Corazón Hola, ¿cómo estás? Qué linda te ves Te he extrañado tanto Hasta te lloré Cuéntame por qué Te dejé partir Es que soy un loco Que aún no sabe vivir No preguntes más Que yo no lo haré Con quien has estado O a quien yo besé Lo importante hoy Es que estoy aquí Y que ya no me iré Nunca más de ti Abrázame, cariño mío Y vámonos a caminar Que hay tantas caricias nuevas Que en tu cuerpo quiero estrenar Y en tu casa ¿Qué pensaban de nuestra separación? Mi mamá Mi mamá es la mujer más feliz del mundo Esa camisa es nueva, ¿verdad? Sí, ¿te gusta? Me encanta Además, te cortaste el pelo Bueno Es que intenté un cambio complejo Pero quiero que me digas una cosa Realmente Como te portaste No preguntes más Que yo no lo haré Con quien has estado O a quien yo besé Lo importante hoy Uy, es que estoy aquí Y que ya no me iré Nunca más de ti Abrázame, cariño mío Y vámonos a caminar Que hay tantas cariño Que hay tantas caricias nuevas Que en tu cuerpo quiero estrenar Abrázame, cariño mío Y vámonos a caminar Que hay tantas cariño Que hay tantas caricias nuevas Que en tu cuerpo quiero estrenar La vida Abrázame, cariño mío Y vámonos a caminar A las fuentes A la muerte A las fuentes Lluvia, tocó a la ventana y un suave murmullo oír. Y en esa mañana, de tierno capullo, dichos en tus brazos fui. Era nuestro encuentro, te vi, tan contento como lo iba a imaginar. Que algún día te irías porque a otros lugares tenías que regresar. Que inmenso vacío has dejado en mi alma, que haré para no llorar. Extraño tu aliento, que en solo un momento en mi corazón grabé. Por eso he venido hasta la montaña, espero tu risa ver. Aquí me acompañan los bosques, la nieve, mi fe en ti vuelve a nacer. Feliz nuestro encuentro, aún yo lo siento como lo iba a imaginar. Que algún día te irías porque a otros lugares tenías que regresar. Que en su vacío has dejado en mi alma, que haré para no llorar. Que no llegue tarde a casa, porque tú vas a venir. Que no llame nunca nadie, me quieres solo para ti. Y criticas mis amigos y mi manera de vestir. Ya no sé qué hacer para verte feliz. Que no vaya muy pintada, me controlas la mirada. Y me ves como a una niña, no me dejas ser mujer. Y yo sé qué es lo que tienes, solo celos nada más. Que rara es tu forma de amar. No eres mi guardián, yo no soy tu prisionera. Y voy a hacer lo que quiera, no me lo vas a negar. No eres mi guardián, yo no soy tu prisionera. Y voy a hacer lo que quiera, no me lo vas a negar. Que no vaya muy pintada, me controlas la mirada. Y me ves como a una niña, no me dejas ser mujer. Y yo sé qué es lo que tienes, solo celos nada más. Que rara es tu forma de amar. No eres mi guardián, yo no soy tu prisionera. Y voy a hacer lo que quiera, no me lo vas a negar. No eres mi guardián, yo no soy tu prisionera. Y voy a hacer lo que quiera, no me lo vas a negar. Y voy a hacer lo que quiera, no me lo vas a negar. Y voy a hacer lo que quiera, no me lo vas a negar. Y voy a hacer lo que quiera, no me lo vas a negar. Y voy a hacer lo que quiera, no me lo vas a negar. Y voy a tomar que quiera, no me lo vas a negar. Y voy a hacer lo que quiera, no me lo pasó. de cerrar mis ojos, para soñarte, viviendo cosas, aventuras locas, como un par de amantes. Y ahora trato de cerrar mis ojos, para adorarte, en el soñar no hay que tener edad, para poder amarse. Música Y no te dejo de soñar, en mis estudios no me puedo concentrar, aún despierta no te dejo de pensar. Y ahora trato de cerrar mis ojos, para soñarte, viviendo cosas, aventuras locas, como un par de amantes. Música Y ahora trato de cerrar mis ojos, para soñarte, viviendo cosas, aventuras locas, como un par de amantes. Música Y ahora trato de cerrar mis ojos, para adorarte, en el soñar no hay que tener edad, para poder amarse. Música No me vengas con reproches, no me vayas a pedir, que te vea esta noche, porque yo no sé mentir. Música Y tendría que decirte, que no quiero verte más, y que me estoy arreglando, pues con él yo quiero estar. Música Ahora sé bien lo que quiero, no me vas a convencer, ya dejé atrás los juegos, mala no me supe ser. Música Fuiste tú, mi maestro, yo tu ingenuo aprendiz, que aguantaba tus engaños, tratando de ser feliz. Música Mas no soy como tú eres, yo si tengo corazón, y si voy a entregarlo, pues que sea por amor. Y no quiero verte nunca, porque eres un ladrón, me robaste la inocencia, mas conservo la ilusión. Música Yo no soy como tú eres, yo si tengo corazón, yo si tengo corazón, yo si voy a entregarlo, pues que sea por amor. Y no quiero verte nunca, porque eres un ladrón, me robaste la inocencia, mas conservo la ilusión. Yo no soy como tú eres, yo si tengo corazón, yo si tengo corazón, yo si tengo corazón, yo si voy a entregarlo, pues que sea por amor. Y no quiero verte nunca, porque eres un ladrón, me robaste la inocencia, mas conservo la ilusión. Y no quiero verte nunca, porque eres un ladrón, me robaste la inocencia, mas conservo la ilusión.